Música Queridos locos por el fútbol de balón dominado, hoy en el VIP viene nuestro inversor de los Estados Unidos, comité de bienvenida y a punto de empezar el partido. Mira qué día que hace, inmejorable para la práctica del juego más maravilloso. Recordando la final de la Supercopa, ya terminamos nuestro estadio y recordando el gran Chernomorez del Europa League. Un abrazo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a balón dominado. Empató 1-1 el Chernomorez contra el Beres Ripne y bueno, tercer partido sin conocer la derrota. Está en un buen camino a pesar del empate como local. Ya mismo le doy la bienvenida a Fernando Martínez Vela desde el propio estadio del Chernomorez para que nos cuente del empate del equipo. Hola Fer. Sí, Gustavo querido, un saludo a toda la gente guapa de balón dominado desde aquí, desde el estadio del Chernomorez. En un empate de local que la verdad que otras veces decíamos que el equipo mostraba un ritmo alto físico hasta el final. Hoy el equipo en el segundo tiempo se desinfló y lo pagó caro, ¿no? A pesar de que el equipo empezó bien el partido y como aquí en balón dominado siempre descubrimos talentos, ojo al nombre que voy a decir ahora. El medio centro brasileño Thiago Siqueira del Beres Ripne ha dado un auténtico recitán en el día de hoy. Será un jugador que durará poco, no solo en el Beres, sino que creo que durará poco en el campeonato ucraniano. La verdad que un partido espectacular del jugador brasileño y bueno, nos va a saludar el gran Alejandro Oliver, que está... Gustavo. Alejandro, fenómeno. ¿Cómo estás ahí en Odessa viendo el Chernomore? ¿Todo bien? Oye, maravilloso. A ver, triste obviamente, porque podríamos haber sentenciado la primera parte con un 2-0, un 2-1, no, un 2-0, un 3-0 y ahí estamos. Bueno, pero feliz dicho esto, feliz por mi Real Madrid ayer, un golazo de Mbappé. Y lo de aquí te digo una cosa, si bien cuando estoy yo, le decía a Fernando ayer, oye, o empatamos o ganamos, últimamente es que veo que poniendo toda la fuerza no tenemos los huevos suficientes para enfrentar esto. Así que, dicho esto, un saludo, os dejo al comentario profesional de Fernando, un abrazo a ti y a toda Argentina, Gustavo. Abrazo, Alejandro, como siempre, el aprecio de siempre. Fenómeno. Igualmente. Bueno, Gustavo, pues nada, como siempre enseñarle a nuestra gente lo bonito, como no puede entrar público, por lo menos se aprecia lo bonito que es este estadio. Y la verdad que triste es por el rendimiento del equipo y esperemos mejorar con trabajo. Sí, tal cual. El vaso medio lleno es que, bueno, por lo menos hace tres fechas que el equipo no pierde y poquito a poco crece en la tabla y se está alejando de la zona peligrosa del descenso. Dios te oiga, querido. Y a ver si logramos convencer a alguien para venir en invierno y ojalá termine esta maldita guerra para que este campeonato vuelva a ser lo que fue cuando yo llegué aquí. Sí, sí, ojalá. Recemos para que todo vuelva a mejorar y a su cauce como fue antes. Les mando un fuerte abrazo, excelente la cobertura. Vamos, Chernomorets, y seguimos con más. Igualmente, un abrazo. Balón dominado, dominando los balones oficiales. Puma de la Liga Ucraniana. Estamos aquí cargando ya el autobús y nos volvemos para la ciudad deportiva porque mañana a las 10 hay entrenamiento. Bonito el autobús. ¡Gracias!